Música Bueno ya estamos aquí en la última parte del programa y estamos así como que Ay, ¿será que puedes Julio? Terminarla, ¿sí? Ok, aquí vamos a colocar lo que es el impermeable, es un líquido especial para NIME a base de agua Lo que vamos a colocarlo y lo cubrimos Lo puedo colocar con pincel o de esta forma que tiene un mejor cubrimiento Como si estuviéramos aplicando un caramelo Exactamente Perfecto, ya tú lo habías traído antemano Sí, porque el material tiene que estar seco Ok, luego entonces que procedemos a hacer Y eso lo hay de varios colores Fíjense que ya tengo ya previamente todos los trozos de NIME Las piernas listas Los triángulos que corté al principio, ahora lo que venimos es armar la pieza Ok Como esto es armónico, aquí le vamos dando la armonía dependiendo del gusto de cada quien, ¿verdad? Ok Aquí vemos qué piezas van arriba, qué piezas van abajo En este caso tú lo vas a pegar o armar con qué Esto lo vamos a pegar con silicón de barra Ok, ok Lo único que debemos utilizar es el silicón adecuado que es el transparente En el mercado hay unos que son blancos, otros que son, llaman color leche Vamos a usar el transparente, ¿verdad? Ok Mientras tú vas colocando Aquí lo vamos a armar solamente con los palitos del toro Perfecto Mientras tú vas colocando un poquito allí, nosotros Julio vamos a dar la lista de materiales Porque es bastante la distensa para que los amigos puedan copiarlo, ¿ok? Tenemos pinturas al frío, pinceles cerdaduras, piro grabador o cautín, mangueras Aquí vamos a colocar el motor Base de hierro Motor para la fuente Una esfera de anime hueca Impermeable para anime Trozos de anime de varios centímetros de espesor Ok, esos son los materiales con los que hoy Julio nos ha deleitado con esta hermosa fuente Estábamos colocando ya, digamos, cada una de las piezas El dato más importante, antes de comenzar a armar, debemos colocar lo que es el motor, ¿verdad? Ajá, ¿cómo habíamos eso? Hay una confusión también con eso, que hay motores especialmente para fuente Pero podemos usar cualquier tipo de motor Que los venden inclusive en tiendas de mascota, los de pecero Ok Entonces, siempre es conveniente Cuando yo tenga mi motor, voy a una frateria y compro la manguera por lo siguiente Esto viene con una manguera tan pequeña que a veces la presión de agua la suelta o no es suficiente, ¿verdad? Siempre es conveniente que la manguera entre Ok Por la parte del... Escúchame Julio, lo recomendable entonces es tener el motor y luego comprar la manguera en base a la boca del motor Si la manguera es muy ordinaria, en este caso esto es muy grueso, ¿verdad? Ok Compro una manguera gruesa, la corto y dentro de esa le coloco una más pequeña Vamos a ver cómo se coloca Perfecto, en este caso, bueno, vamos a abrir un huequito, ¿verdad? Vamos a tener, mientras tú abres el huequito, Julio Tenemos una llamada para que la persona no espere tanto A ver, ¿quién nos está llamando? Buenos días, es Marbeli Hernández del Cafetal ¿Perdón? Marbeli Hernández del Cafetal Marbelis del Cafetal Gracias Marbeli por llamarnos ¿Qué tal se ve la señal ahí, chévere? Buenísimo Me alegro Marbeli Buenísimo eso que están haciendo, me encanta su programa, de verdad, me gusta la profesora la que hace los jabones Ajá Es buenísimo Perfecto Marbeli, mira, ya se habían acabado las revistas, pero bueno, como es la última, vamos a dártela una más como obsequio, ¿ok? Yo sé que la gente, aunque obsequia la revista no se va a molestar por ello, así que estate pendiente que te vamos a llamar para hacerte la entrega de tu revista, ¿te parece? Ok, bueno Un beso Marbeli, gracias por llamarnos Julio, estamos entonces, digamos en este caso, lo estás agarrando son con palillos Con palillos de altura Vamos a mostrar los palillos de altura Y vamos dando la armonía a la pieza Perfecto, o sea, todo lo vamos a ir armando, por supuesto, con el silicón y con los palillos de altura Fíjense ustedes, ya ahí está agarrando forma Y luego nosotros vamos a utilizar, digamos, los elementos que querramos para adornar nuestra pieza, ¿verdad? En este caso, así como hiciste tú en las anteriores, que si los pajaritos, plantas Inclusive plantas naturales, el que le gusta estilo feng shui, lo colocan a feng shui Ok, ok Pero ya sabemos que para asegurar, entonces vamos a utilizar el silicón El silicón Repítenos nuevamente, ¿qué silicón es? Y reforzando, silicón de barra con la pistola caliente transparente Transparente, ok, para que no se vea por ninguna parte, digamos, ese Aquí la manguera, la cortamos, por supuesto, a la medida Deseada, de donde vaya a caer el agua Deseada, donde vamos a colocar por aquí Ok ¿Verdad? Donde va a caer el agua O sea, ella debería entrar allí, dices tú Debería, sí Ok Aquí la debemos cortar En este caso usas una pieza Una piqueta Una piqueta Como la manguera es gruesa Ok Y traje un alambre Por lo siguiente, siempre es difícil direccionar las mangueras y colocarlas en el sitio Donde yo quiero que sea la caída de agua Ajá Para que se nos facilite el trabajo, le vamos a colocar un alambre Y así direcciono la manguera al sitio donde yo quiero que esté esa salida Y ella, él va a quedar allí dentro Justo en el sitio donde yo Ah, claro La quiero colocar en este cato En este caso es aquí Perfecto Ok Y por supuesto seguimos armonizando la pieza, ¿verdad? Ahí podemos colocar piedras hasta donde querramos Podemos hacer una montaña Lo que llamamos una cascada La idea siempre es ocultar todos esos detalles Colocamos el mudo Que no se vea la manguera Por ninguna parte Ok Fíjense ustedes Prácticamente pues si quiere uno le podría adicionar algunas otras piedras Pero realmente está listo Así sucesivamente Lo único que no vamos a hacer es echarle el agua en este momento Porque todavía tenemos muy húmedo el impermeable El impermeable Eso hay que dejarlo secar un día Un día por lo menos Si amerita colocarle otra capa Le colocamos otra y dejamos secar otro día Si ustedes quieren porque el impermeable no es de fácil acceso No se consigue tan fácilmente Pues ustedes ya saben que se van a comunicar con Julio Y con el teléfono de Julio Ustedes prácticamente van a poder averiguar sobre este material Que va a servir para impermeabilizar el anillo ¿Qué es la información donde lo pueden conseguir? ¿Cuál es el costo? Facilitar todas esas cuestiones Incluso aconsejarlas con respecto al motor ¿Verdad Julio? Todas dudas que tengan Vamos a darle los números nuevamente de Julio entonces Para que ustedes los tengan allí 0212-672-8377 0212-672-8377 Y el 0412-995-2842 A ustedes ahí pues bueno Ya saben que van a encontrarse con un chico Bien amable Que les puede indicar donde pueden conseguir Algunos de los implementos que está utilizando hoy aquí Para realizar esta hermosa fuente Fíjense ustedes lo que en una hora hicimos a la carrera Ustedes pues digamos en un curso con más calma Lo pueden hacer Paso a paso Idearla pues mucho más hermosa Con mucho más detalle Pero sabes que me gusta Lo de ponerle plantitas Ese tipo de cosas Bueno y los pajaritos Debo colocar cualquier detalle Inclusive plantas naturales Como tiene agua permanentemente Se mantiene con la humedad Incluso podríamos poner Las que son Sí las de verdad Flotan en el agua Dentro de verdad Que está muy lindo Le podemos colocar velas Le podemos colocar esencias también Ok Le podemos colocar un motor difusor Que son los de humo No maltrata para nada No maltrata para nada No lo daña para nada Acuérdense que todos los productos que usemos Son a base de agua No hay ningún problema Ok Ahora fíjate una cosa Este colocamos el motor dentro de la misma fuente Sí Sacamos la manguera Y luego la direccionamos con el alambre La direccionamos al sitio Y siempre hay que tratar de ocultar todo En este caso con el mismo cautín Abrí hueco a los animes más gruesos Y fuiste colocado Introduciendo la manguera Perfecto Entonces primero colocamos el motor Luego colocamos la manguera Luego el alambre Direccionamos Bueno amigos Fíjense ustedes La cosa es facilita Más sin embargo Si no se sienten seguros No lo vayan a hacer solos Busquen a Julio Asegúrense con él De realizar por lo menos Una primera fuente Y mucho más Si las van a comercializar Luego ya están más preparados Y pues con mucha más seguridad Pues van a obtener Unos mejores ingresos Totalmente a la orden Cualquier duda pueden llamar Yo dejo la información Pero te vamos a comprometer Julio Que tienes que venir a hacer un pesebre Cuando ustedes quieran Estoy nuevamente aquí Miren ustedes son testigos Y Julio después Ustedes ven que Julio no aparece Haciendo el pesebre Lo vamos a llamar Y le vamos a decir Algunas cosas por teléfono Buenas por supuesto Felicitándolo Pero diciéndole Que hizo una promesa Con nosotros De venir a hacernos algo Para un pesebre Ya es una deuda Claro que si Ya no los estás debiendo Bueno amigos Así como ustedes vieron Este trabajo espectacular Hoy recuerden Que siempre estamos buscando Los mejores artistas En todas las especialidades Ok Para que ustedes puedan disfrutar De ellos allí en casa Y puedan aprender Julio si esto lo quieren hacer Muchachitos De que edad Lo que pasa Es que se recomienda Ya adulto Porque como tenemos que usar Un exacto Ya tendría que ser Con la orientación De un adulto Un cautín Que eso hay que enchufar Sí de como 13 años en adelante Ya nos sacaron del aire Julio Gracias por venir Y acompañarnos De verdad que sí Estamos muy pendientes De ustedes y nos vemos En un próximo programa Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!